Sola, es historia viviente, y le vamos a preguntar qué hay que hacer para llegar a los 100, ella ya cumplió 100, en una forma tan espléndida. ¿Hay fórmula, Ofelia? No. Cuando uno nace no sabe nada, ¿viste? Y entonces los años pasan y pasan y pasan normalmente. Comiendo de todo, sin hacer gimnasia, nada. En forma natural. Natural. ¿Pero qué tendrá que ver más? ¿El comer y la gimnasia o el estado de ánimo, la cabeza? Sí, bueno, cuando uno es joven, la cabeza trabaja más, parece. Bueno, Ofelia, cuénteme, me dicen que es una mujer muy independiente usted. ¿Con quién vive? Yo sola. ¿Sola? Sola, sí. Tengo a mi hija al lado, que nos comunicamos, pero si no vivo sola, sí. Qué lindo, qué lindo. ¿Y se levanta sola? Sí, me levanto a la mañana. ¿Y por ejemplo, para hacer un café? Sí. ¿Me va a comer un café? Yo me pongo acá todas las cosas para el mate, a la mañana. ¿Y si yo le pido que me convive un café? Encantada. Bueno, vamos. 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 Ofelia, y de las figuras históricas, ¿a quién recuerda, para que tengamos una noción de todo lo que usted vivió, que usted es historia viviente? ¿Historia? Bueno, yo conocía a todos los presidentes, la verdad, desde... yo nací con Irigoyen. Oh, mire usted. Claro. ¿Pero tuvo oportunidad de ver cara a cara a alguien? Ajá, a Marcelo de Albiar. ¿Cómo fue esa impresión? ¿Y cómo ocurrió? Vivíamos al lado del campo de la aviación. Sí. Y íbamos con mis hermanos, íbamos a ver los aviones. Sí. Y estando ahí, uno de los días que fuimos, entra un coche lindo, negro, y baja un señor con galera y bastón. Y caminaba. Y nosotros decíamos, ¿quién será? ¿Quién será? Y el señor que había ahí dice, ¿saben quién es este señor? Es el doctor Marcelo de Albiar. Nos queríamos morir, qué lindo. Bien, ¿vamos a tomar un café? Sí. Bien. Acá lo voy a preparar, ¿eh? Está calentito. Ofelia, ¿y usted vivió siempre en Castelar? Sí, viví en Castelar desde... yo nací en Ramos Mejía. Ah, pero acá en la zona, en el oeste. Sí, sí, siempre en Castelar y ahora después de casarnos acá en Morón. ¿Y cómo fue su infancia? Ah, linda, la infancia linda. Porque éramos siete hermanos y entonces corríamos por todos lados. Y era un campo castelar. ¿Y la juventud era... usted fue de bailar, de salir? Sí, sí, a bailar, sí. ¿Qué artista recuerda? Artista... Que le haya gustado mucho. Y era... yo miraba... en ese tiempo se usaba este chispazo de tradición. Era años... González Pulido, me acuerdo, el que lo hacía. ¡Gracias! ¡Gracias!